Más de 500 clientes satisfechos son los que conforman la gran comunidad Costa Bonita. Clientes que viven y comparten gustos y experiencias en los distintos desarrollos creados por esta marca. Hoy te invitamos a ser parte de la nueva etapa de Marina Costa Bonita. Un proyecto tipo resort ubicado en Cerritos Mazatlán. Diseñado en conjunto con el galardonado despacho Gómez Vásquez Internacional, nos hemos tomado el tiempo de diseñar cada metro cuadrado pensando en la calidad de vida que sabemos que estás buscando. Nos tomamos esto muy en serio, lo hemos hecho por muchos años. Y sabemos que más que solo invertir, estás buscando confiar en las personas que respaldan un proyecto. Es por eso que sabemos que Marina Costa Bonita es una gran oportunidad para ti.